¡Auto 060 con Javier Bota! El programa de Chevrolet Racing de la NASCAR, es decir, quien ayuda a todos los equipos, todos los pilotos que manejan autos Chevrolet SS en la NASCAR Sprint Cup. Ella, por una puertorriqueña, Alba Colón, es la representante, la responsable de que todo funcione ahí. Así que, muy interesante, un verdadero orgullo poder estar con Alba Colón. Aquí va la entrevista que hicimos en el Daytona International Speedway. Y, bueno, otra vez estamos aquí con Alba Colón, la ingeniera responsable de los autos Chevrolet en la NASCAR. Un privilegio y un honor tener a Alba otra vez aquí en el show. ¿Cómo estás, Alba? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios y gracias por tenerme en tu show. Gracias. Estamos aquí en Daytona, en el inicio de la temporada 2014 de la NASCAR. Y yo creo que muy poca gente conoce lo importante que es el trabajo de Alba Colón aquí en la NASCAR. Y ella es muy humilde y quizá no lo quiera aceptar, pero tú tienes uno de los trabajos más importantes en la NASCAR. Gracias, gracias por eso. No, mira, nosotros estamos aquí principalmente para ayudar a los equipos a que mejoren. Nosotros proveemos recursos técnicos a ellos. Puede ser de diseñar la carrocería, trabajar en el motor, trabajar en todas las partes que tienen que ver, o sea, que la ingeniería está envuelta, seguridad, safety, todo eso. Trabajar con ellos para estar seguros de que tenemos el cajón más competitivo aquí y de que podemos ganar el domingo. Estamos aquí en el garaje de la Sprint Cup y allá atrás en la zona de inspección justamente está el auto número 48. Ese auto me parece que es importante, ¿no? Para Chevrolet. Muy, muy, muy importante. Jimmy Johnson ha ganado seis campeonatos para Chevrolet. Ha sido, él ha estado envuelto con Chevrolet desde que era bien pequeño, o sea, cuando estaba haciendo off-road y otro tipo de cosas. Pero sí, Jimmy Johnson está pasando por inspección ahora mismo. Desafortunadamente, él perdió su automóvil anoche durante el Parts Shut Out Qualifying Duels. Y ahora mismo están pasando por inspección. Están seguros de que todo esté listo para el domingo. Ya. Alba, otra cosa. Lo hemos hablado en otra ocasión. Estuvimos en Homestead hace un par de años. Y a mí me, o sea, me llena de orgullo conocer a una persona como tú, pero yo quiero aprovechar la oportunidad para que tú le des ideas y el ejemplo a muchas generaciones nuevas. Niños y niñas también, sobre todo niñas, que no le tengan miedo primero a las matemáticas, ¿no? Son muy importantes. A la ingeniería porque hay muchas oportunidades, ¿no? Para trabajar. Demasiadas oportunidades. Mira, matemáticas y ciencia es muy importante. Lo que nosotros llamamos en inglés STEM careers, ¿ok? Mira, las matemáticas son preciosas. Sinceramente, yo creo que es una ciencia muy preciosa. Yo sé que mucha gente me diría que, o sea, que, what is wrong with me para decir eso. No, no, pero mira, a mí me gustan las matemáticas, las ciencias, pero mis padres, mis padres inculcaron ese amor, o sea, poder aprender. Y además por la educación. O sea, y no solamente llegar a esta escuela superior, también es seguir con estudios universitarios, posgraduados. O sea, y para poder llegar aquí. Mira, si tú tienes el deseo, o sea, tú puedes llegar aquí. Claro. O sea, que eso no importa lo que tú quieras hacer. Y no importa que seamos minoría en cuanto a hispanos, mujeres, o lo que sea. Si uno trabaja, y tú eres el ejemplo de eso, se logran muchas cosas, ¿no? Sí, eso, eso, yo soy un ejemplo claro de eso. Y eso es algo que a mí me gusta inculcar, o sea, a los que vienen detrás de mí. Mira, mi amor, este, yo le diría educación, never give up, como decimos en inglés. Pero también hay que trabajar mucho por lo que uno desea. Las cosas más importantes en la vida, yo no creo que vienen fácil. O sea, hay que trabajarla. O sea, mira, Ináscar ha sido, este, bien, bien abierto a mí, la aceptación. Y ellos me ven a mí, no, o sea, no es como una mujer o como una latina. Simplemente yo soy una persona más que viene aquí a trabajar, a hacer su trabajo. Y ellos saben lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo ofrendir. Y eso es lo importante. Exacto, ese es el punto. No es solamente una persona más que viene a trabajar. Una persona que sabe mucho y que puede aportar mucho a este deporte, ¿no? O sea, y así como tú lo vas a hacer, no solamente aquí en el deporte, pero en cualquier otra cosa que uno desee estudiar y trabajar. O sea, tienes que trabajar duro por lo que deseas. Ya. Y hablando de trabajar duro, recién empieza la temporada 2014. Sí. Y esto no termina hasta noviembre otra vez en Homestead, donde espero que nos vamos a ver. Sí. ¿Cuál es la parte del trabajo de Chevrolet durante toda la temporada? Mira, este, nosotros hemos estado trabajando bien duro con los equipos durante lo que llamamos el off-season. O sea, este, poniendo, este, los cajos, salgando la mejor tecnología para que ellos puedan, o sea, funcionar. Empezamos ahora el domingo con la primera carrera, ¿ok? Y vamos a seguir trabajando con ellos lo que llamamos mano a mano, o sea, para estar seguros de que nosotros estamos ahead of the competition. Y de que, está, estemos más al frente de los otros dos competidores. Pero mira, nosotras, este, como les dije, por ejemplo, diseñar el automóvil. O sea, ya hay, por ejemplo, la cajosería ya está diseñada, pero ya estamos pensando en lo que vamos a hacer próximo. Claro. Lo que hay que hacer para mejorar en el motor. Este, tecnología de llantas, tecnología de shock absorbers, que es lo que hay que hacer para que el cajo se mueva mejor y pueda, o sea, the better mechanical grip para poder, o sea, para poder seguir en la pista y para poder ganar carteras. O sea, que esto es un trabajo que es prácticamente las 24 horas. Non-stop. Non-stop. Y eso es lo que a mí me gusta, que en el deporte siempre hay algo que trabajar. Mira, y si algo no funcionaba, que no hicimos bien, tú tienes la oportunidad de trabajarlo para la semana que viene. Pero mira, hay que seguir, hay que estar en el pop. Todo evoluciona. Y como decías, el estudio no solamente es durante la universidad. Aquí en la vida real están estudiando todo también, ¿no? Sí. Cada detalle, cada accidente, cada cosa que pasa, ¿no? Sí, eso definitivamente. Y no solamente es el grupo de General Motors. Mira, todos los equipos, todos trabajamos juntos para poder seguir adelante y para ser mejor que el equipo que está al lado de nosotros. Claro. Es impresionante el nivel de organización. Estamos aquí en Daytona, una de las pistas más grandes de la NASCAR. Dos millas y media del circuito. Pero dentro la actividad es constante. Desde las 6, 7 de la mañana, en un viernes, antes de que empiece la temporada, no hay descanso. Todo el mundo trabajando. No, no, eso es verdad. Mira, anoche terminamos los duals después de las 11 de la noche. Y mira, esta mañana ya estábamos bien tempranito trabajando en motores, poniendo aparte los motores a ver qué funcionó, qué no funcionó, qué hay que hacer distinto. Trabajando en la carrocería, trabajando en todo. O sea, como decimos, no hay descanso aquí. No hay descanso. Bueno, pues Alba Colón, muchas gracias por tu tiempo, por tu ejemplo también, sobre todo por estar con nosotros aquí. Y bueno, muy buena suerte para el 48 que está justamente ya terminando la inspección. Y para el resto de todos los otros Chevrolet que compiten aquí en la NASCAR. ¿Cuántos autos son? Bueno, tenemos como 20 aquí. Ya, casi la mitad. Sí, exacto. Y estamos bien, bien orgullosos de todos ellos y trabajando muy duro con ellos. Y esperamos ganar el domingo y que nos veamos en Homestead y celebremos otro campeonato. Muchas gracias, Alba Colón de Chevrolet aquí en Dayton Speedway para la NASCAR. Gracias. Por nada. Chao. Alba Colón, la gerente del programa de racing de la Chevrolet en la NASCAR. Un verdadero orgullo, no solamente para los hispanos, para los puertorriqueños, para las mujeres, sino en realidad para todo mundo. Hay que ver cómo la respetan ahí los ingenieros americanos de todos los equipos. Vienen y consultan con ella. Así que Alba recibió este premio a la diversidad como embajadora de los programas multiculturales de la NASCAR. Y durante su discurso de aceptación dijo algo muy importante, que la diversidad no es sinónimo de éxito. No simplemente por ser diferente se va a tener éxito. Hay que trabajar duro, hay que tener una buena actitud y ella es el mejor ejemplo de todo esto. Así que felicidades a Alba Colón y la vamos a seguir, por supuesto, durante toda la temporada aquí 2014 con la NASCAR. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.